10 de la noche, efectivamente, Roger nos da muchísimo gusto saludarte, pues sabemos que ya te conocemos a través de las crónicas, ¿verdad? A ti, a Roger, a Roger, a Paco, a Malonés, a Chico y a Juanjo, exactamente, bien, pues qué bien tener aquí de cerca a Roger. Roger, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 21 años, 21 años, sí, tengo entendido que el grupo fluctúa entre 21 y, digo, 19 y 21 años. Pues ahorita ya subimos un año más, estamos en 20 y 22, exactamente, con Malonés que tiene 22, Malonés que tiene 22, así es, muy bien, ¿quién es el...? Pues bueno, ustedes todos se compaginan juntos, aquí todos somos un grupo que, creo que cada quien pone su granito a la arena, y pues nos da mucho gusto estar aquí en Juventud Latina, así que todos jóvenes. Exactamente, empezando por mí, verdad, no es cierto, pero pues nos sentimos jóvenes hace tiempo que convivimos con la juventud a través de este programa, desde su iniciación, y pues nos hace sentir también nosotros jóvenes, como no, nos alienta bastante, y pues nos ponemos contentos siempre que estamos dentro de este programa. Me da mucho gusto saber que en un programa donde la proyección es a la juventud, esté un señor, pues un poco más grande, porque yo siento que hay una verdadera comunicación, hay muchas veces que, pues gente, por ejemplo, en el Distrito Federal, hay una, por ejemplo, una estación que se llama Barrio Chapultepec, que la trabajan señores un poco ya más mayores, y que, pues, siempre tienen cierto, como que dicen, no, esos grupos jóvenes, a mí no me gustan, o algo así. Yo pienso que todos tenemos cosas que aportarnos, así como la gente mayor nos puede aportar muchas experiencias, también nosotros los jóvenes, pues le podemos aportar a la gente mayor, pues no sé, algo de frescura, algo de novedad, y que bien combinada, así como en este caso, pueden salir cosas y trabajos muy buenos y bonitas. Exactamente, así es, efectivamente, eso es lo que nosotros nos hemos podido dar cuenta a través de, pues, de estar conviviendo precisamente con la juventud, ¿verdad? Eso precisamente que tú dices, bien, pues mira, aquí, y vamos a hacer una, pues, un pequeño preámbulo, aquí tienes elementos que forman parte de un núcleo muy importante de juventud que se reúne aquí, precisamente, que escucha Juventud Latina, y de esta ocasión fueron los primeros en llegar aquí, tienes aquí las jovencitas que también, pues, han venido, pues, pensaban que iban a llegar un poquito tarde, sin embargo, llegaron oportunamente, y en fin, tenemos, este, en verdad yo me siento muy contento porque a través de este programa hemos podido compaginar, pues, diversos grupos, ¿verdad? Todos ellos, desde luego, este, pues, promoviendo eso, la música, la música de ustedes, la música hoy, y en esta ocasión, pues, como decíamos, ha despertado interés la presentación de ustedes. Nosotros tenemos entendido, eh, Roger, su compañero, mi compañero, Juanjo, aquí está Malone, Malone, y Paco, yo tengo entendido que este grupo de ustedes es muy joven todavía, digo, joven en el aspecto, jóvenes de por sí son, pero quiero decir en el aspecto, eh, de haberse iniciado ya artísticamente, ¿no? Bueno, aproximadamente, como año y medio. Sí, más o menos tenemos, cumplimos año, tres meses, más o menos, este, y, pues, nos ha ido bastante bien porque hemos ido a visitar otros países como Venezuela, Perú, Santo Domingo, este, y parte de Estados Unidos, y nos ha ido bastante bien, este, pensamos que todo, todo el mensaje que Ciclón quiere dar, eh, a través de sus canciones y de su baile, pues, lo ha captado toda la gente latinoamericana y, y habla, en Estados Unidos la gente habla hispana, ¿no? Exactamente, yo siento, ¿verdad?, que, pues, en el tiempo corto que tienen ustedes de estar dentro del ambiente figurando como el grupo Ciclón, pues, eso es un récord bastante grande, ¿verdad?, ya cuando han recorrido ustedes diferentes partes en donde ustedes, ya como me lo están manifestando, pues, han cosechado bastantes éxitos, eh, uno de sus compañeros es, este... Chico. Chico, chico, muy bien, chico, y ustedes son estudiantes, tengo entendido, o eran estudiantes. Bueno, y nosotros, como todos, eh, terminamos la preparatoria, y, pues, ahora nos dedicamos a la música, para nosotros es como una carrera, esto, y nos dedicamos las 24 horas del día a nuestra profesión, que es la música. Sí, yo tenía entendido que ustedes eran estudiantes allá en sus primeros inicios, ¿verdad?, ya, eh, podría decirse, este, estudiaban en diferentes, este, facultades, ¿no?, y, pero ustedes tenían el gusanito aquello de la música, de saber lo que es proyectarse entre las cámaras de televisión, de saber, eh, lo que es, es, precisamente, el aplauso del público, en fin, ganar fama, yo, yo sabía, eh, según por lo que hemos, nos hemos enterado, de que ustedes siempre tenían este gusanito, y, pues, más que en el estudio pensaban alguna vez llegar a destacar como, pues, como artistas, ¿no?, exactamente, es más, de hecho, estoy seguro de que nosotros no éramos, tanto los alumnos, este, no, plus, ultra, de la escuela, porque, como teníamos el gusanito de la música, pues, no nos concentramos del todo en los estudios, pero, pues, todos nosotros decidimos primero terminar la preparatoria, porque son bases para el futuro, Exactamente, así, ¿cierto?, y es, nos, es como una meta para nosotros, o sea, primero la preparatoria, y luego lo que quiere es estudiar realmente, entonces, nosotros nos inclinamos por la música, así como cualquier joven que nos esté escuchando, tendrá, no sé, inclinación por la arquitectura, por la química, y si irá a una facultad, echará todas sus ganas, ¿no? Claro, y claro, que como tú dices, pues, siempre es necesario el estudio, ¿verdad?, los principios muy fundamentales para poder enfrentar a la vida, y desde luego, pues, ya se despierta el deseo, como lo tenían ustedes, como dices tú, que más bien creo el deseo de ustedes, lo que ustedes traían por dentro era la madera de artista, y qué bien, pues, tengo entendido que hasta, que en un momento dado, sin conocerse, ustedes llegaron a reunirse y formaron este grupo que es Ciclón, exactamente, sería en un tiempo que si llegaría a arrasar, pues, hombre, yo creo que sí está arrasando, de veras, es un Ciclón que está pegando muy fuerte, muy duro, pero positivamente no como a todos, de eso se trata, de eso se trata precisamente de ser positivo, y en este caso, pues, ustedes creo que lo están logrando, ¿cómo se llama el güero? ¿Cuál? Ah, el güero, el güero, Ah, hay dos güeros, ¿no? El güero, que se pagó, pero no sería el padre de un colectivo, que yo soy malone. Ah, malone, ¿qué tal, malone? ¿Y tú cuántos años tienes, malone? Yo tengo veintidós, soy más grande, el más grande de todos, el más de la gente, El más alquieto, el más alegre, el más inquieto, ¿no? Ah, pues eso, eso es lo característico de toda la juventud, toda la juventud, todos los chicos que yo he tratado a través de ese programa de Juventud Latina, oigan, esa inquietud, ese entusiasmo, ¿no? Y eso es precisamente lo que lo hace a uno despertarla en un ambiente bonito, agradable, ¿verdad? Yo me siento muy bien cuando estoy precisamente con ustedes, y digo ustedes porque ustedes también, aunque no son de aquí, pero son parte juvenil, ¿no? Yo los considero también dentro de este programa, ya en algunas ocasiones, pues, he hecho algunos comentarios acerca de ustedes, nunca imaginé que pudiera llegar el momento de poderlos tener cerca. Pero qué bien, malone, que, pues, ahora en esta ocasión, ya tenemos aquí ante los micrófonos de XCWT, y yo quisiera que les dirigieras un saludo a todas las muchachas que, en verdad, te están escuchando, porque yo sé que hay mucho entusiasmo cuando se anunció la, pues, la llegada de ustedes a esta ciudad de Orizaba. Pues claro que estamos súper contentos de estar aquí en Orizaba, la verdad, yo ya había venido un par de veces, pero nada más de paseo, y me lo había pasado muy bien, y ahorita, pues, con Ciclón nos han recibido muy bien. Yo sé que toda la gente Jarocha es bien alegre, bien calurosa y bien, todos somos hermanos, entonces, aquí, aquí, este, en Veracruz, en Orizaba, pues, la verdad, nos han recibido bastante bien. Ojalá y hoy en la noche, pues, asistan también para que vean al Ciclón, no nada más así caminando por la calle, sino que nos vean actuando, lo que, el mensaje que les trae Ciclón, y que no nada más vayan niñas, pues, si hay, si hay chavos ahorita que me estén oyendo, pues, váyanse allá con la novia, llévense amigos, en fin, y vayan a pasar un rato bonito, que eso es lo que trata el Ciclón, de darles un rato de diversión, de pasarla todo bien, y todo el mundo colaborar en el show, que se pone muy bien, y como te digo, pues, estamos nosotros también orgullosos de estar aquí en esta estación, a doble P, y este, y bien contentos, y al contrario, como comentaba Roger, que qué buena onda de que, de que tú estés dirigiendo este programa, se ve que tú tienes, pues ya, la verdad, la experiencia como para manejar cualquier tipo de programa, y este, pues, yo lo considero que debe estar entre los principales de aquí de Orizá. Pues, muy por separado, ¿verdad?, sin que sea un halago propio, porque no cabe, ¿verdad?, pero, este, sí considero que es uno de los programas más escuchados de aquí, efectivamente, porque, pues, estando a las seis de la tarde, ahí está la juventud, siempre, parece que está en una comunicación estrecha, ¿verdad?, hay una, este, convivencia entre los grupos, entre unos a otros, ¿no?, y seguido, vaya, se oye el movimiento, la alegría de la juventud, así que, pues, indiscutiblemente que ahorita están felices las chamacas de estarse escuchando, porque, pues, yo creo que eso les da mucho gusto, Malone. Pues, yo creo que yo estoy más, más contento de poder llegar hasta sus casas, hasta sus carros, hasta donde estén, y todas las niñas guapas, pues, yo, Malone, les mando un beso, y a todos los chavos, pues, les mando un saludo, y que a ver si, si van hoy en, hoy en la noche al show, allá los vamos a esperar para pasar un rato muy padre. ¿Y qué tal si les dirige unas palabras, Roger? Claro que sí, Malone, nada más, nada más que termine esta, esta canción que vamos a poner, ¿no?, ya vamos a poner una canción, ¿no?, de la gente del LP que tenemos aquí, del grupo Ciclóloga. Oye, ¿qué, qué, qué me puedes decir de eso?